Ven dime que paso, que paso, que paso Oye ven dime que paso, que paso, que paso mujer Si es que tu lo quieres se te nota, esa carita me provoca Si es que tu lo quieres se te nota, mi tinta no se equivoca Si es que tu lo quieres se te nota, esa carita me provoca Si es que tú no quieres, este nota Este nota no se equivoca Cosa de lo que tiene, no lo sabe, no lo sabe Cosa de lo que tiene, no lo sabe, no lo sabe No sabe lo que tiene, no lo sabe, no lo sabe Sé que tú no quieres, sé que tú no quieres Sé que tú no quieres, sé que tú no quieres Me intenta nada Ven dime que paso, que paso, que paso Oye ven dime que paso, que paso, que paso mujer Si es que tu lo quieres este nota Esa carita me provoca Si es que tu lo quieres este nota Este nota no se equivoca Si es que tu lo quieres este nota Esa carita me provoca Si es que tu lo quieres este nota Este nota no se equivoca No sabe lo que tiene No lo sabe, no lo sabe Es que tu no quieres Sé que tú no quieres Sé que tú no quieres Intentar más